El feminismo se basa en la victimización, destruye familias y quita derechos a las mujeres, cosa que en España no estamos acostumbrados, más allá de este medio de comunicación, a que la gente lo diga, algunas de estas aseveraciones, es decir, en defensa de la libertad, por ejemplo, contra la ideología de género, ¿no? En unos años el hombre, por ejemplo, decía, es una frase descontextualizada, luego le preguntaremos por ella para que nos lo contextualice, en unos años el hombre tendrá que firmar un contrato con la mujer para mantener relaciones sexuales, estamos llegando a ese extremo, a ese absurdo en el que, ojo, porque el hombre puede que estemos en una guerra de sexos y el hombre tenga que incluso pedir permiso, porque claro, aquí a la mínima puede ocurrir cualquier cosa. Me daría vergüenza admitir que estoy en un puesto de alta dirección solo por tener vaginas, es decir, solo por ser mujer, ahí ya se refiere a la ley de igualdad, a las listas cremalleras, a las imposiciones, por ejemplo, ahora está tan de moda en España, en el IBEX 35, que la cuota de mujeres en los puestos de alta dirección tiene que ser igual que los hombres, solo por decreto ley, donde está la meritocracia que se dice. Podemos encontrar en la prensa, tanto audiovisual y sobre todo escrita, noticias como las que vamos a ver, fíjense ustedes. Son titulares de prensa que cuanto menos llaman la atención y que van en una misma dirección, por ejemplo, una de las ganadoras, Aitana, quedó segunda en Operación Triunfo, si no recuerdo. Si oigo un micromachismo, por ejemplo, decía recientemente en el periódico El Mundo, en mi cabeza se hace un clic, evidentemente esta entrevista la leyeron miles y miles y miles de jóvenes. Hubo otro artículo en La Vanguardia, 10 libros feministas para regalar en San Jordi, ahora que estamos en la feria del libro y de La Rosa, estas recomendaciones, eldiario.es siempre encabeza feminismo a pedales, así desafían el patriarcado las mujeres en bicicleta. Son algunas de las, ojo, informaciones en portada, más informaciones, una entrevista a Beatriz Suárez, que existan hombres y mujeres en términos esencialistas y biológicos, solo beneficia al heteropatriarcado. Sin tutura era difícil de entender, yo no lo entiendo, pero bueno, que ya ahí ya la ha soltado. Pues esto está en el orden del día, nos lo encontramos todos los días en la clase política también. Ya por ejemplo, el ellos y ellas, bueno, ya la utilización del lenguaje está en todos lados. Vanessa Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias a ustedes por estar. Está usted de turné, ¿no?, en España, dando una serie de conferencias, ha estado en Tenerife, se va a Santiago. Cuéntenos en qué consisten las conferencias que ha venido a impartir. Bueno, las conferencias en general son acerca de valores y capitalismo, porque se suele creer que el capitalismo es simplemente cuestión de bancos y bolsa de valores y este tipo de instituciones, pero la hipótesis que vengo a defender yo es que el capitalismo necesita ciertos valores conservadores y valores cristianos para poder funcionar. ¿Que no los tiene? ¿O que se están perdiendo? Que se están perdiendo, sobre todo, por ejemplo, acá en Europa, digamos que en Latinoamérica todavía y en América en general, en Estados Unidos también es muy fuerte, pero pues acá se están perdiendo definitivamente. Vanessa, ¿es usted feminista? Le digo según la definición que se recoge en la Real Academia Española de la Lengua, es decir, buscar la igualdad entre hombre y mujer. ¿Esta definición sí que la acepta usted, digamos, sí que la compraría? Sí, si tú me dices que feminismo es buscar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, entonces sí soy feminista, pero fíjate tú que si uno se pone a ver, es decir, cuando yo le pregunto a una feminista qué derecho no tiene ella que sí tiene un hombre, se queda callada, porque es que no hay. O sea, en este momento hombres y mujeres teníamos igualdad ante la ley. Entonces en ese sentido un feminismo en Occidente no tiene ninguna explicación. El feminismo que vemos ahora es otra cosa completamente diferente, entre otras cosas sería, podría ser lograr igualdad mediante la ley. Entonces, si por ejemplo hay muchos políticos hombres, entonces ponemos una ley y hacemos que haya igual cantidad de mujeres políticos, que es diferente a igualdad ante la ley. Eso le iba a decir, ha hecho usted una pregunta, ¿qué puede hacer un hombre a día de hoy que no pueda hacer una mujer, más allá de las diferencias físicas que tiene, que a uno le permite hacer unas cosas y a otros otras? Pero a la práctica, en el mundo laboral, en el día a día, ¿qué pueden hacer los hombres que todavía no pueden hacer las mujeres si es que hay algo? No, es que nada. Las mujeres podemos poner un negocio, las mujeres podemos vincularnos a una empresa, podemos abrir una cuenta, podemos participar en política, podemos hacer cualquier cosa que queramos. Ahora, cuando se habla de brecha salarial, que es un poco la premisa que utilizan las feministas, lo que se dice es que las mujeres en promedio, a igual trabajo, ganan menos que los hombres. Y eso es mentira. Lo que sucede es que las mujeres en promedio estudian carreras que son menos valoradas por el mercado. Y entonces, pues por eso, cuando uno saca un promedio del salario de las mujeres y lo compara con un promedio, el salario de los hombres, pues los hombres en promedio ganan más, pero no es a igual trabajo. Es decir, que los hombres, digamos, en una mayoría se dedican a sectores o trabajos donde se cobra más, hay mayor remuneración que los que eligen las mujeres. Ingenierías, matemáticas, sistemas, esta situación. De hecho, en Estados Unidos hay encuestas donde le preguntan a los hombres cuál es el incentivo que tuvieron para elegir su carrera y su profesión. Y el primero que dicen es plata. Los hombres quieren plata. A las mujeres cuando les preguntan que cuál es el incentivo para escoger su carrera y su profesión, hablan ya, no, los gustos, para lo que soy más afín, en lo que me va mejor. Entonces, pues las mujeres estudian, por ejemplo, más ciencias sociales, se dedican a otras carreras como enfermería, psicología, que son menos valoradas por el mercado. Sin embargo, por ejemplo, en la Universidad de España, a día de hoy hay más presencia femenina que más mujeres que hombres. Bueno, habría que mirar por carrera porque, mira, esto ya me lo han dicho varias veces acá en España. En entrevistas me dicen, bueno, yo no sé allá en tu país de donde tú vienes, tal vez las mujeres en el tercer mundo todavía no estudian ingeniería. No, 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 te estoy hablando de cifras a nivel mundial. De hecho, si uno mira las cifras en Estados Unidos, que evidentemente es un país supremamente desarrollado, es igual, sucede lo mismo. La diferencia, por ejemplo, en ingenierías, de hombres y mujeres, es abismal. Bueno, es porque las mujeres voluntariamente deciden estudiar estas carreras. Decía usted en una reciente entrevista que a las mujeres se les educa desde pequeñas diciendo, digamos, que los hombres cobran más que las mujeres por hacer lo mismo y que las niñas, digamos, que de alguna manera van creciendo con una especie de trauma pensando que los hombres, de alguna manera, están en contra de ellas. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que así crecemos. Pues imagínate, desde chiquitas nos empiezan a decir es que cuando tú salgas al mercado laboral a ti te van a pagar menos. Y sobre todo acá, en países como España, lo que sucede es que simplemente hay una especie de tiranía. Le preguntaba yo a un amigo español, bueno, ¿y tú no te piensas casar? Y me dice, no, porque es que para yo casarme y tener hijos necesito encontrar una mujer en la que confíe mucho. Y yo, bueno, ¿pero por qué? No, pues porque es que acá en España si tú te casas y te divorcias, entonces la mujer se te puede llevar todo lo que tienes, pero además si, por ejemplo, yo la encuentro que me puso los cuernos, entonces me va a tocar a mí seguirle pagando el piso y seguramente para que ella siga metiendo al tipo con el que me puso los cuernos y voy a poder ver a mi hijo una vez a la semana. Entonces, por eso digo que el feminismo destruye familias, porque es que, a ver, con estas leyes, ¿quién se quiere casar? Los hombres no se quieren casar. Me decía, no, sí, pues si algo, pues me consigo una latina que no son así como tan feminazis. Esto lo decía un ciudadano español. Sí. Recientemente. Sí, un amigo mío. Pero no creo que sea, fíjate que no creo que sea él y ya, porque ayer, por ejemplo, estuve en Castellón y me decía el señor muy amable que me estaba dando el tour, me decía, bueno, estamos en un parque, y como tú ves, pues no hay niños, porque acá la gente no tiene niños. Yo sí, ya me explicaron el problema que tienen para los incentivos. Es decir, estamos creando unos incentivos, o mejor dicho, estamos destruyendo los incentivos para que se generen familias, para que se creen familias. En Madrid le doy otro dato. Por ejemplo, en la capital de Madrid hay más perros y gatos que niños de 0 a 10 años. Sí, señor. Más mascotas, más perros. Y eso, desde luego, es sintomático del modelo de sociedad que tenemos. Bueno, ¿qué le parecen las cuotas en las empresas? Las listas cremalleras en la política de hombre-mujer, hombre-mujer, por imposición, por ley. Dice usted que a las mujeres debería darles vergüenza de alguna manera porque esto humilla a la mujer, el hecho de que tenga que estar en ese puesto de administración o en un puesto de trabajo o en la política por tener vagina. Sí. Bueno, a mí eso me parece muy... Es decir, es evidente que es una humillación. Yo de verdad no entiendo cómo algunas mujeres no lo ven porque a mí me ha tocado debatir con feministas y una vez una me dijo mira, estamos hablando de la conveniencia o no de las leyes de cuotas. ¿Acá la llaman leyes cremalleras? Sí. Cuotas, cuotas. Sí, cuotas también. Sí, ya nada más. No se entiende, listo. El cremallera es hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces estamos hablando de la conveniencia o no de leyes de cuotas. Ella me dice claro que es conveniente y necesario. Si no hubiera una ley de cuotas acá yo no estaría en este puesto. Ella era una política en Colombia. Bueno, no te da vergüenza decir que estás ahí porque tienes vagina, que si no fuera porque tienes vagina, o sea, tus capacidades y tus habilidades no te dan para conseguir el puesto. Es decir, me da mucha vergüenza y me da mucha pena y no entiendo cómo no entienden porque a simple vista es evidente que es una humillación que a uno le digan que le dan un puesto por tener vagina. Por no decir que esos puestos ya están conquistados por las mujeres. Pero además, ponte a pensar en el daño social que causa esto. Es decir, yo le estoy quitando un puesto a un hombre que tiene ciertas cualidades para dárselo a una mujer que no las tiene solo porque tiene vagina y porque la ley me obliga a dársela. Entonces, también causa un daño a nivel de sociedad porque estamos poniendo en puestos tal vez personas que no tienen las capacidades o las habilidades para esos puestos. Sí, sí, desde luego. Esto sin duda que probablemente ocurra. Bueno, vamos a hablar de la ley de violencia de género porque desde luego en España se legisla constantemente el fin último que entiendo yo que es que haya menos muertes. No se está consiguiendo, con lo cual hay algo que se está haciendo mal, pero más allá de que se está haciendo mal y que no tenga los resultados deseados, que hay que acabar con esta lacra, es cierto, entiendo que todo el mundo estará de acuerdo, pero la legislación española además de que no funciona, se ha invertido, por ejemplo, incluso la carga de la prueba. Es decir, si usted, por ejemplo, ahora me denuncia a mí de que le he puesto la mano encima, le he acosado, soy yo el que tengo que demostrar que no lo he hecho en vez de usted mostrar un vídeo, una fotografía. ¿Qué le parece este tipo de legislaciones llamadas de género? Bueno, sencillamente, mire, yo creo que detrás de todo esto del feminismo, de este feminismo que estamos hablando, porque luego hay mujeres que me dicen, bueno, yo no quiero nada de eso, pero me considero feminista. De este feminismo que estamos hablando está un fin político que es un fin político socialista. Los socialistas históricamente lo que han hecho es crear problemas donde no los hay. Entonces, dicen que hay un problema entre hombres y mujeres que es un problema que no existe. Ahora, crean unos problemas increíblemente estúpidos. Por ejemplo, lo que sucede ahora es que un hombre que trabaja en una empresa y tiene un nivel, una posición superior y le gusta a una mujer de una posición inferior, pues no le va a poder coquetear, no va a poder intentar salir con ella, porque donde a la mujer se le ocurra decir que es acoso, que este hombre la estaba llamando y que si no, entonces ella sintió que si no, él la iba a despedir, pues el hombre se mete en un problema terrible. Entonces, los hombres ya no tienen problemas para conquistar a las mujeres, es decir, se destruyen todos los incentivos. También sucede con las violaciones. En Colombia pasa, me imagino que acá pasará multiplicado, porque pues acá el feminismo está mucho más extremo y tienen un problema mucho más grande que el que tenemos en Colombia. si una mujer está borracha y decide irse a una habitación con un hombre a tener relaciones sexuales, pero ella se va caminando ella misma y le dice explícitamente al hombre que sí quiere y luego la mujer sale y dice que no, que es que ella estaba borracha y que no estaba consciente, pues al hombre lo acusan de violación y lo meten a la cárcel. Pero una violación es cuando, bueno, si la mujer está tirada en el piso, entiendo que la violó, pero porque ella está borracha no se puede decir que la violó, pero es que ahora todo es violación y todo es acoso. Entonces, definitivamente es un problema muy grande que tienen los hombres y curiosamente, a pesar de que es evidente el problema que se está gestando, hay hombres feministas y yo digo, son suicidas, por Dios. Más mujer que las mujeres en realidad, ¿no? Porque según ellos, más mujer que las mujeres. van de feministas y cuando tú sales a decir precisamente que no quieres este tipo de discriminación positiva ni nada en absoluto porque no lo necesitas, son los que te llaman machista, ¿no? Con lo cual es muy divertido que determinados hombres que además suelen vivir al albur del subsidio y del dinero público se atrevan a decir a mujeres que sacan a sus familias adelante y que trabajan todos los días y que encima dicen que no quieren ningún tipo de beneficio ni de prerrogativa que son machistas, ¿no? Es un mundo al revés. Vanessa, muchas manifestaciones feministas, por lo menos aquí, tuvimos la última, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se politizó de una manera brutal contra el heteropatriarcado, contra el capitalismo, es decir, perdió, digamos, la esencia feminista si es que tenía algo de ello desde el inicio. Bueno, se vende que el hombre desde luego es una especie de enemigo de la mujer, ¿no? Que es un problema de planteamiento que para alcanzar, digamos, su realización profesional y plena y demás, hay que pasar por encima de nosotros como si no pudiésemos convivir. Sí, de nuevo, lo que decía anteriormente, simplemente aquí hay una estrategia política detrás que mucha gente no lo ve, pero fíjese ustedes, no sé por qué no lo ve, porque ellas abiertamente lo dicen, es decir, cuando ustedes ven las marchas feministas, ven carteles feministas y anticapitalistas, es decir, nos lo dicen en la cara, y cuando yo digo, bueno, es que esto es un movimiento político, paranoica, pero te lo están diciendo, ahora pregúntense ustedes, ¿dónde terminan las marchas feministas? En las iglesias católicas, ¿por qué las marchas feministas terminan en las iglesias católicas? ¿Qué le hace un sacerdote católico a una feminista? ¿Cómo las oprime diariamente? ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, porque de nuevo, esto es un movimiento político que quiere instaurar el socialismo, el socialismo desde la escuela de Frankfurt, lo que hizo fue replantearse de su estrategia, ya no es una estrategia en el campo económico, sino en el campo cultural, la principal pregunta que se hacía en la escuela de Frankfurt es qué hacer con la cultura occidental, y entre ello, los valores occidentales y las instituciones occidentales, una de las principales instituciones occidentales es la iglesia, la religión en general, la religión cristiana, entonces claro, los marxistas lo que quieren es tumbar este tipo de instituciones, acabarlas, y por eso las feministas terminan en las iglesias católicas. Es por ello entonces, Vanessa, que el feminismo solo ataca el papel de la mujer en las sociedades occidentales, cristianas, y olvida cómo la maltratan a ella, por ejemplo, y a los homosexuales en sociedades musulmanas, ¿por qué? ¿Por qué al Islam el tratamiento que tiene la mujer de sometimiento puro y duro no dice nada? Exactamente, y uno va y habla con una feminista y es normal que le diga, bueno, no, es que me parece que la mujer puede decidir y entonces en el Islam si quiere hacer eso está bien, precisamente porque lo que quieren atacar son las instituciones occidentales de valores conservadores, de valores cristianos, que son las que forjan y reafirman estos valores. Para mí es claro, es evidente, es decir, si cualquiera de ustedes va y lee lo que escribió los grandes pensadores de la escuela de Frankfurt, pues se encuentran con esto simplemente escrito. La estrategia de ellos era, tenemos que buscar nuevos sujetos revolucionarios, es decir, el obrero que antes era el sujeto revolucionario de Marx, ese ya no sirve porque es que en este momento un obrero lo que más quiere es que una multinacional lo contrata, entonces eso de obreros del mundo unidos, que decía Marx, pues ya no sirve, entonces la izquierda tiene que venir con un discurso nuevo que conquiste a la gente y entonces los nuevos sujetos revolucionarios que quería conquistar la escuela de Frankfurt son las mujeres, los negros, los indígenas, los ecologistas, los jóvenes, todas estas minorías, homosexuales, homosexuales, exactamente, que el movimiento LGTBI está muy ligado también a esto del feminismo, porque recordemos que no se nace mujer sino que se llega a serlo, y no se nace hombre sino que se llega a serlo, entonces, y entre ellos tienen unas peleas un poco bizarras, ¿no?, un poco extrañas, de, de, si un hombre no nace hombre por tener penes sino que se vuelve mujer, entonces un hombre que se ha vuelto mujer si puede ser feminista pero un hombre que tiene normal, heterosexual no puede ser feminista, son unas cosas bastante complicadas que van de la mano todas y que surgen todas del socialismo. Tiene un discurso que a día de hoy es políticamente incorrecto, antifeminista o machista, llámenlo ustedes como quieran. Por cierto, Vanessa, ¿qué le ha reportado este discurso que usted tiene? Lo digo porque es evidentemente políticamente incorrecto pero, ¿le habrá reportado críticas, incluso censura, ¿no?, ¿campañas contra usted? Sí, bueno, la cuenta de Facebook no me dura casi nada, me la mantienen cerrando, bueno, discusiones en toda parte pero, quienes disfrutamos discutir pues, nos gusta y, pues, no pasa nada con la discusión y con la crítica. Bueno, bien, un par de preguntas más y ya dejo reflexiones al resto de la mesa. Vamos a hablar de, por ejemplo, de la cosificación, me interesa, hay una campaña brutal en España y entiendo que también en el mundo lo que llaman la cosificación, la utilización del cuerpo de la mujer, las azafatas, en la Fórmula 1 se han quitado las azafatas de las, de los, de las, de las puestos de salida, etcétera, ¿no? no es ir en contra de la libertad del hecho de censurar que una mujer pueda hacer con su cuerpo lo que quiera en este caso ir a un gran premio y ser una zapata y lucir su cuerpo y es un trabajo más, tener una remuneración. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, totalmente, y ahí se ve el carácter de tiranía que tienen las feministas, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren prohibir la prostitución, ah, de hecho en España salió un video de una chica española que decía, hola putero, no sé si ustedes lo vieron, pero bueno, se volvió muy viral en redes sociales, decía, hola putero, bueno, hablando mal de los hombres que van a prostitutas, el punto es que la opinión que uno tenga personal de la prostitución es una cosa y otra cosa es prohibirla, lo gracioso es que estas mujeres feministas que quieren prohibir estas cuestiones dicen que luchan por la mujer, pero entonces cuando tú vas y le preguntas a la prostituta ella lo que quiere es trabajar y hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo, entonces, ¿qué es esta tiranía de que yo le prohíbo a una mujer que haga lo que quiera con su cuerpo? Ahora, es bien gracioso que a estas mujeres, por ejemplo, no les gusta lo que tú decías ahora de las modelos que salen bien mostronas y estos lobbies son tan poderosos que logran echar a estas mujeres y que logran cerrar y quitarles los trabajos a estas mujeres, pero cuando tú ves las marchas feministas estas mujeres salen y muestran los senos en las marchas, entonces uno no entiende, es como que ciertos desnudos si están asociados a la política y a los incentivos que ellas quieren, entonces están bien, pero los otros desnudos de las mujeres que se les da la gana, por ejemplo, las actrices porno que tanto las critican, bueno, estas mujeres quieren eso, es su vida y tienen derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, pero bueno, la tiranía de las feministas parece que no las dejan. Bueno, y una última cuestión, hablemos de, ¿qué le parece el fenómeno también de lo que se llama, se ha bautizado por lo menos aquí en España los micromachismos, es aquello de que ya no se puede decir ni un piropa a una mujer porque oye, no vamos a acosarla, no vamos a agredirla, no vamos a invadir su espacio personal, ya no pueden los juguetes, por ejemplo, ya no se puede vestir a un niño de azul o a una muñeca de rosa porque claro, si vas machismo, estás asociando, estás de alguna manera criando a los niños, aquí desde luego, no sé si a Colombia y a Hispana América está llegando, pero nos estamos volviendo locos, ¿qué se busca con esto? Precisamente eso, bueno, de nuevo, decirle a la mujer que el hombre es el enemigo y que el hombre siempre está haciendo algo malo y de nuevo, a qué hombre se le va a ocurrir o con qué incentivos un hombre va y le coquetea a una mujer y quiere iniciar una relación cuando es que de repente la mujer puede decir que la tocó y que eso es un micromachismo y cualquier cosa es un micromachismo, cualquier cosa es violencia. ¿A usted no le molesta que le digan un piropo, no? No, no, no. Es que aquí en España, por ejemplo, somos muy de piropos, ¿no? Claro, pero es que ese no es el punto, puede haber una mujer a la que le moleste y dependiendo del tipo de piropo también me puede molestar a mí, el punto es que yo no voy a decir que ese piropo muestra que hay una cultura heteropatriarcal de los hombres que nos quieren oprimir y politizar todo esto y armar un problema de una cosa que no hay, bueno, hizo algo, me dijo algo que no me gusta, todo el día la gente dice cosas y tal vez a nosotros no nos guste, pero no tenemos que politizar todo, definitivamente son una tiranía y lo muestran por todas partes, no veo como hay gente que no se da cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Venga, reflexiones al respecto, abrimos el debate a la mesa, no sé quién quiere romper el fuego, aprovechar que tenemos a nuestra invitada, reflexiones, preguntas, Cristina. Seré un micromachismo, si la dejas ahí, a primera, es un micromachismo. Como me gustan, Cristina, por favor. Bueno, pero no me voy a quejar porque yo en esas cosas ya sabéis que tampoco creo, igual que Vanessa. Es evidente que lo que debe de garantizarse no es la igualdad porcentual en las profesiones ni en todos los aspectos de la vida, sino la libertad o la garantía de poder elegir, de la elección. Y a día de hoy, afortunadamente, y en eso, la sociedad española y europea en general, occidental, es modélica, porque las mujeres podemos elegir, podemos optar. Pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres quieren ser, no sé, carretillero, o quieren ser obrero, o quieren ser, no sé, obrero de grúa? Es decir, afortunadamente sabemos que hoy en día las mujeres pueden conseguir todo aquello que se propongan. El campo de la judicatura es un ejemplo muy claro. Yo no sé el porcentaje exacto de las mujeres que son jueces, pero... En las nuevas generaciones de jueces hay más mujeres que hombres. Pero es evidente que todos hemos pasado alguna vez por alguna razón afortunada o desafortunada por un juzgado y, oye, pues yo por lo menos la mayoría de las veces me encuentro a mujeres. Otro punto interesante es porque ellos se refieren continuamente a cambiar la biología o anular el aspecto biológico del individuo y es porque la biología es inapelable. No es... O sea, es objetivo que una mujer cuando nace con vagina es una mujer y cuando un hombre nace con pene es un hombre. Razón... O sea, asunto distinto es con quién se acuesta y con quién decide acostarse. Y en eso no puede entrar absolutamente nadie, ni el Estado, ni en base a eso legislar o dar algún tipo de prerrogativa por eso. Porque entre las cosas es una burla y es discriminación y es etiquetar a las personas. La cultura se puede alterar. es decir, todo aquello que es cultural es... Bueno, pues oye, yo nazco mujer pero me opero y a partir de ya soy un hombre. O sea, eso es un aspecto cultural. el tema de los micromachismos pues es la exaltación de lo invisible en una sociedad sana en la que, como acabamos de decir, la mujer tiene las mismas garantías que los hombres o las mismas facilidades hay que inventarse algún problema. Y el micromachismo es algo pues diminuto, algo que no se ve y algo que, desde luego, persigue instalar la histeria colectiva que las mujeres llevan constantemente perseguidas. Es, no sé, a mí me gusta que me piropen, pero si algún día encuentro que hay un hombre que, bueno, pues que es trocas o que es grosero, yo te puedo garantizar que sé salir sola de este tipo de situaciones. La brecha salarial pues es evidente que hay mujeres que tienden y eso también obedece a motivos biológicos por el tema de la oxitocina, de la empatía, las mujeres buscan profesiones pues, bueno, donde puedan demostrar su empatía o cualidades humanas hay muchas más pediatras médicos de familia mujer, hay muchos más cardiólogos hombres y que en la pareja uno decida quién renuncia a la mitad de la jornada o a la jornada completa es un asunto privado, es un contrato privado entre las familias. Fíjate que hay un ejemplo en prensa hoy, ¿no? Que un poco delata hasta donde hemos llegado y es que, está aquí Antonio Miguel Carmona y no quiero que esté por aludio, pero es que ataña al PSOE, por eso lo digo, dice Pedro Sánchez, ¿no? Según publica el confidencial, bueno, ya lo dijo en su momento, además en el programa de Ana Rosa, creo que fue en una entrevista recientemente, que las primarias aquí en Madrid para elegir al candidato a Madrid se harán en otoño, bueno, eso es lo que publicará el confidencial, que se harán en otoño y que se elegirá a una mujer, lo cual no deja de ser absolutamente sorprendente. Primarias a la alcaldía. Primarias a la alcaldía de Madrid y que se harán a una mujer, la candidata. Bueno, eso es democracia eterna, o sea, ya dice el sexo de la persona que ha sido elegida, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre los distintos planos, ¿no? Hay un plano que es el biológico, hay un plano que es el plano legal y hay un plano social, ¿no? Entonces, en el plano biológico creo que disponemos de suficiente información científica contrastada para afirmar que el hombre y la mujer como seres que, seres vivos que forman parte de la especie homo sapiens sapiens, pues, no son iguales, o sea, hay diferencias, hay diferencias como hay en la naturaleza en todas aquellas especies donde hay dimorfismo sexual. Entonces, la evolución pues ha ido complicando la vida y una manifestación de la evolución buscando siempre mecanismos más eficaces para la reproducción genética, pues, bueno, pues, ha dividido en sexos y eso comporta diferencias anatómicas, fisiológicas y en el caso humano psicológicas. Es decir, habéis citado muchísimos ejemplos. Entonces, esa diferencia que existe no tiene por qué ser negativa ni mala ni condenable, es más, esa diferencia enriquece la sociedad humana y el reprimirla de forma coactiva lo que produce son cantidad de problemas y de disfunciones en la sociedad, como nos ha explicado muy bien, Marisa. Otra cosa es el plano biológico, el plano jurídico, está claro, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres hoy día, afortunadamente, cuidado, en las democracias occidentales, en Irán, evidentemente, no tiene las mismas para nada, ¿no? Pero, después está el hábito social, que todavía en determinadas sociedades occidentales hay hombres que se comportan socialmente de manera abusiva o prepotente o dominante, pues sí, es decir, son, digamos, reminiscencias de otras épocas que subsisten en determinados sectores y en determinadas capas sociales. Pero eso no lo vas a arreglar legislando ni obligando ni con listas cremañera ni introduciendo mecanismos de corrección que al final se vuelvan contra la propia mujer, como explicaba también muy bien nuestra invitada, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo con la educación, con el ejemplo, con... Con el ejemplo. Claro, pero no, no. Entonces llegamos a lo grotesco cuando en Andalucía la Junta de Andalucía hace una ley contra el piropo, ¿no? Y introduce multas. Entonces, claro, vamos a ver, si un energúmeno cuando pasa Cristina por la calle o Aresa le dice una grosería, ¿no? Pues evidentemente este tipo es un tipo antisocial y es un maleducado y un cerdo, pero, como decías tú, yo ya sé cómo salirme de eso, o sea, no necesito que venga... Entonces, pero claro, sí, en Andalucía, por ejemplo, cuando pasa una chica, tal, hay un señor y le dice, ay, Dios, está hoy distraído porque se le ha escapado un ángel. Hombre, no creo que haya que ponerle una multa por decir eso, ¿no? Que es la... Las cosas esas que dicen los andaluces... Bueno, deberían de ponerle una multa porque eso ya está muy manido. ¿Qué? Que ese ya está muy manido, el delante. ¿Te lo han dicho alguna vez este? Bueno, sí, nos lo han dicho alguna vez, a todas. No, no hayas aquí de... ¿Me entiendes? O sea, un poquito de... No, pero te quiero decir que multar a un señor porque le dice eso a una mujer cuando pasa es una cosa, ¿verdad? Venga, más opiniones. A ver, Carmona y Esparza. Bueno, bienvenida a España. Estamos encantados de tenerla aquí. Yo soy socialista, soy feminista y nunca nadie me ha criticado por intentar seducir a una mujer. No sé de dónde se saca usted ese ejemplo, pero aquí no pasa eso. ¿Eres muy seductor, Carmona? No, en todo caso soy un seductor fracasado. Pero nunca, nunca me ha pasado eso que usted cuenta. Es más, yo he estado en muchas manifestaciones feministas y nunca he acabado en una iglesia. Aquí no se acaban las iglesias aquí. Tú, tú, Carmona, que estamos en por qué es un hombre civilizado. Ni yo ni nadie. No, ni nadie, no. Acaba en una... Bueno, a lo mejor hay un sector, a lo mejor hay un pequeño sector. Bueno, por eso es solo que los televidentes se metan a YouTube y vean los videos de las feministas. Sí, y me verán a mí y llegar a una iglesia en una manifestación feminista. Entonces, no creo que me puedan ver a mí en eso. Mire, o miren, en España ha habido 47 mujeres asesinadas en el año 2017 por razones domésticas, por razones de convivencia con el varón. 47 mujeres. En España se viola una mujer cada 8 horas por parte de un hombre. Por eso soy feminista. Se viola una mujer cada 8 horas por parte de un hombre. No se viola un hombre por parte de una mujer cada 8 horas. Las mujeres declaran en Europa, entre el 40 y el 50%, no recuerdo bien la cifra, que ha sufrido algún tipo de acoso sexual. Lo dicen ustedes, lo digo yo. Declaran en las encuestas. En cuanto a la prostitución, por eso soy feminista. En cuanto a la prostitución, no creo que existan muchas mujeres que les guste ser penetradas 15 veces al día. 15, 10, 8, 7. Mis alumnas sacan mejores notas que mis alumnos. Mejores notas. De media. Sin embargo, para el mismo puesto de trabajo, no en términos genéricos, que evidentemente, estadísticamente, no se puede comparar, que es lo que se ha puesto encima de esta mesa esta noche. Para el mismo puesto de trabajo, la misma carrera, la misma sección laboral, entre un 15 y un 25% de diferencia de brecha salarial. Está prohibido por la ley. Claro que está prohibido por la ley. Y aparcar en doble fila. Esa genérica. Esa entrevista es la genérica. Y aparcar... Esa estadística es la genérica. Ya lo hemos discutido muchas veces. Y aparcar en doble fila. La pensión media en España, la pensión media en España de un varón es 450 euros por encima de la mujer. Podemos decir que proviene de una diferencia salarial, por supuesto. La mujer de media se dedica en España 4,5 horas al día a las labores domésticas del hogar. 2,5 el varón. Dirán, es una cuestión cultural, claro. En España, en España, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer está en la norma y en la ley. Solo faltaba que hubiera una ley que dijera todo lo contrario. Solamente tenemos un 27%, entre un 25 y un 27% sigo hablando de memoria de mujeres directivas. Y mis alumnas sacan mejores notas que mis alumnos. En cuanto a la escuela de Frankfurt, que yo no soy partidario, no sé dónde ha salido a qué autor se refiere. ¿A Hockenheiner? ¿A Bermas? ¿Dice eso? ¿A Bermas dice eso? ¿A Adorno? Adorno, no, no. Déjame terminar, déjame terminar. Adorno. Pensaba que me preguntabas. No, 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 no. No es que le he mirado porque es nuestro historiador de cabecera. Entonces, desde luego, el feminismo es otra cosa bien distinta a lo que se está explicando en esta mesa. Y por eso mismo, por eso mismo, yo soy feminista, soy socialista, nunca he acabado una manifestación, a lo mejor ha habido alguien que la ha acabado en una iglesia, en una manifestación, y nunca me han llamado la atención por intentar seducir a una mujer. Bien, en seguida, en momento, en momento, en seguida contesta, por cierto, Vanessa, todo lo que ha dicho, pero falta Esparza por completar esta primera ronda. Yo, que no soy socialista, como me sabe Antonio y Miguel, sin embargo, sí me consideraba feminista, pero hoy he perdido el paso. Me consideraba feminista porque desde que empecé a trabajar, hace muchos años, siempre he tenido jefas y nadie tiene que convencerme de la igualdad de aptitudes, evidentemente, y de la desigualdad de aptitudes. No en razón de sexo, sino de otras razones. Lo que pasa es que todo eso que tú has contado, aunque haya elementos discutibles, que en general es razonable, es verdad que de un tiempo a esta parte ha dejado de ser el feminismo. Y el feminismo ha dejado de ser la reivindicación de una igualdad, simplemente por cuestión de justicia social, para convertirse en una suerte de supremacismo. Es lo que tenemos hoy delante y es lo que en parte ha explicado Vanessa. Yo no estoy de acuerdo con parte del planteamiento de Vanessa. Porque me da la impresión... El supremacismo es otra cosa distinta. Pero como ella ha dicho tanto feminismo... No, ya, ya. Es precisamente la cuestión. El capitalismo radical. Es que es precisamente la cuestión. Es decir, es la manipulación del término feminista. Yo decía que no estaba de acuerdo con Vanessa en varias cosas. No estoy seguro de que sea un problema específicamente socialista. Eso de España, el Partido Popular ha aplicado muchas de las legislaciones de ese carácter. Porque son socialistas. Porque son socialistas. Porque al final todo el mundo es socialista. En segundo lugar, me parece que es relevante el dato, en términos históricos y de historia contemporánea, la destrucción de la familia en Europa, de la familia como comunidad orgánica para entendernos, no ha tenido lugar en el ámbito socialista. Ha sido fundamentalmente el mercado el que ha conducido a eso, a convertir la familia en una mera unidad de consumo. Y eso es un tema que es muy importante tener en cuenta. Es decir, no como ideología sino como modo de vida, como civilización tecnoeconómica. Y creo que esto es importante. Claro, en este contexto ¿qué es lo que tenemos delante? Lo que tenemos delante es una convergencia de cierta ex izquierda y de cierta ex derecha para tratar de considerar a la persona como una suerte de ente indiferenciado en el que evidentemente la mujer queda anulada y el hombre queda anulado para buscar un sujeto revolucionario fantasmal. Es verdad, ahí entra parte de la escuela de Frankfurt me imagino que te refieres fundamentalmente a no Adorno, a Holheimer, etcétera, sino a Heinrich, a Marcus, a Althusser, etcétera. Coges un sujeto revolucionario y lo trasladas a otro lado. Bueno, bien, es una fantasmada y aquí es donde viene mi cuestión. Vamos a ver. Si es evidente que el supremacismo feminazi como tú decías no es feminismo ¿por qué entregar al enemigo la reivindicación de algo que objetivamente es justo? ¿No sería mejor en lugar de proclamarse antifeminista decirlo no, el feminista soy yo, no tú, que estás en otra historia? Dos, ¿no sería más sensato explicar a la izquierda que al tratar de construir un sujeto revolucionario fantasmal que no va a ningún lado porque no existe, lo que está haciendo en la práctica es traicionar a la gente que realmente necesita justicia social? Claro, la explicación que ha hecho Carmon es fantástica desde un punto de vista de izquierda clásica, resulta que no es la que hay, o sea, la que hay es otra cosa, la que hay es unas señoras que son las feministas, por cierto, subvencionadas por gobiernos tanto de izquierda como de derecha que llevan una vagina en procesión, ¿eso es feminismo? No, es un espectáculo, más o menos sordio, es pura política espectacular, al final de ahí que saca en claro una reivindicación de la igualdad de la mujer, absolutamente nada, absolutamente nada, puede alguien de izquierdas que esté preocupado por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, etc., sacar de ahí algo positivo, para nada, lo único que ha escrito es un conflicto social, eso no es la izquierda, o no debería serlo. Es discutible lo que estás diciendo, pero desde luego es otra cosa distinta a lo que se está hablando en esta mesa, una cosa es el feminismo, otra cosa es el supremacismo que tú estás criticando y que no deja de ser absolutamente criticable en muchos aspectos, muchas veces por cuestiones de forma, por cuestiones de fondo, etc., etc., Pero es que el discurso feminista contemporáneo, por eso he dicho que Pero yo he escuchado que es un discurso supremacista en el que yo por el hecho de ser varón soy de entrada un sujeto poco recomendado, peligroso y enemigo de la mujer, sin duda. A ver, Vanessa, si quieres hacer algún tipo de reflexión o contestar algunas de las cosas que se han dicho aquí, preguntas. Bueno, bastantes cosas me han dicho, pero primero voy contigo. Respecto a por qué no reivindicar la palabra y dejársela a los que la han... A los que la han pervertido. Sí, sí, sí. El problema es que, de nuevo, vuelvo a la pregunta, ¿a qué papel pudiera jugar el feminismo entendido como buscar la igualdad de hombres y mujeres ante la ley en este momento en Occidente? Porque es que creo que ya hay igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Pero hay más cosas que la ley. En fin. Bueno, es que para mí ese es el único feminismo que yo puedo reivindicar. No se me ocurre que otro feminismo más allá de ese que yo pueda decir es valioso. Entonces, no veo por qué hablar de ese término cuando en principio me parece un término excluyente. Estás hablando de un grupo de la mitad de la población y quieres hacer algo solo a favor de la mitad de la población en detrimento de la otra mitad de la población, en detrimento Esa es la segunda parte de la problemática, lo del detrimento. Claro. Ahora, respecto a lo del PP, no alcancé a coger bien todas tus preguntas, pero la del PP me parece muy interesante y es que, bueno, que por qué la derecha hace todas estas cosas y que eso probaría que el feminismo no trae detrás una intención política de izquierdas. Y es que, bueno, los políticos todos son populistas y no lo digo solo en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, no hay un político impopular, no hay un gobierno impopular, entonces ellos escuchan lo que la gente quiere y van detrás de eso. Si se pone de moda en una sociedad decir que uno es feminista y si la mitad de la población son mujeres y yo voy a decirles miren mujeres, es que yo les voy a dar esto, 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 leyes de cuotas, subsidios, todas estas cosas, bueno, es popular, entonces lo hago. Y ese es uno de los reclamos fundamentales que le tiene que hacer. La gente que entiende esto, que me alegra mucho, que veo que todos acá están, bueno, menos el señor, pero todos acá más o menos están en la misma línea, es uno de los reclamos fundamentales que le tenemos que hacer a los políticos de derecha. ¿Por qué caen en el juego y sirven de idiotas útiles a la izquierda? Porque se van cediendo. Ahora, el señor dijo muchas cosas que no alcancé a notar, pero una que me llamó muchísimo la atención es eso de que si me parecía bien que una mujer fuera penetrada 15 veces... No, no he dicho que pareciera bien, pero bueno, independientemente... Sí, por la prostitución, a eso se refería, sí. Ok, sí, pues a una prostituta, que si me parecía bien que una prostituta fuera penetrada 15 veces, pues es que al margen de que a mí me parezca bien o mal es su cuerpo pues ella es la que decide. No. ¿No decide ella? No decide. Según el Ministerio del Interior, el noventa y tantos por ciento de las mujeres prostitutas en España están obligadas por los hombres, por las mafias. Eso es un delito. Acaba de ser detenidos. No, no, eso es un delito. Son detenidos continuamente. Eso es proxenetismo. Eso es un delito. Claro, hombre. Pero, Antonio, ¿qué tiene que ver en este caso la prostitución per se? Es decir, que una mujer haga con su cuerpo a las mafias y la que haya obliga a mujeres a prostituirse? Porque eso es mayoritariamente la prostitución. Bueno, reconocido por el Ministerio del Interior. Es que eso todo el mundo lo condena, Antonio. Es que eso es quien no lo condena y no condena que se obliga a la mujer a prostituirse tiene un problema. Me parece muy bien que quede claro en esta mesa. Por Dios, Antonio Miguel, es que se ofenderá. No, no, por supuesto, yo sé que no deseáis el mal a nadie. Por Dios, claro. Por supuesto. Pero, desde luego, cuando estamos hablando de prostitución no estamos hablando de libertad de uso de un cuerpo para hacer el amor o para practicar sexo sin amor, estamos hablando de una explotación especialmente mayoritariamente del hombre contra la mujer. No lo dice Carmona, ¿eh? Lo dice el Ministerio del Interior de España. Es un delito. Claro que es un delito. Por eso estoy en contra de la trata de Blanca, por la trata de las personas y de la provincia. Pasa un minuto, sí, por cierto. Venga, nos está esperando nuestro próximo invitado pero pedía la palabra. Cristina, seguí. No, rápidamente, vamos a ver. Benjamín y vamos a ver con Javier. Yo, yo que trabajo desde los 17 años y tengo 40, me parece que tengo clarísimo que... No, no se aparenta. Bueno, pues es que 40 son fantásticos. Son fantásticos. Qué machistas sois. No pasa nada. Yo no me he encontrado... No, 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 ¿por qué? Yo nunca me he encontrado con este tipo de situaciones en las que una persona no me contrate por el hecho de ser mujer o pague más a un compañero mío por el hecho de ser hombre. Muy al contrario, y tengo que agradecerlo además, hay veces que me han contratado por ser mujer porque buscaban mujeres que tuvieran más empatía a la hora de dirigirse al público porque he sido sobre cargo de vuelo y buscaban mujeres y, y oye, pues he intentado hacer mi trabajo de la mejor manera y ya está. Los modelos ganan más que los hombres por hacer el mismo trabajo. Sobre las azafatas, sobre las azafatas, esto es discriminación laboral por el hecho de, me da igual, decirlo como queráis, como soy mujer, puedo decir por el hecho de estar buenas porque, ¿qué pasaría si echaran a una mujer del trabajo por estar embarazada o por ser fea o por ser musulmana? Esto es discriminación laboral. Es que eso también está prohibido por la ley. Exactamente, esto es discriminación laboral. Y a mí lo que me da la impresión es que este tipo de opiniones sobre los malvados empresarios que oprimen a las mujeres y que no las contratan o que solamente contratan hombres para puestos directivos son políticos que no empiezan nunca a la calle o que siempre han vivido de la política y no saben cuál es la realidad. Yo soy mujer y aunque fuera hombre desde luego yo no quiero que muera ninguna mujer en España pero tampoco quiero que mueran los homosexuales que mueran a manos de sus parejas. Y estos señores y estas señoras gays están fuera de la ley contra la violencia de género por lo cual yo podría decir con bastantes elementos de juicio que esta ley es homófoba aparte de anticonstitucional porque se carga la presunción de inocencia del hombre o que oye tiene determinados tribunales de excepción solamente para juzgar hombres y esto es muy del franquismo. Benjamín. Sí hombre antes es que decía Carmona yo soy feminista por estas estadísticas y daba una serie de estadísticas No, por muchas más razones y quería hacer un resumen Bueno, sí, no pero quiero decir que lo fundamentabas o ponías como pilares fundamentales de la argumentación determinadas estadísticas que además son escandalosas es verdad mujeres asesinadas Bueno, no parece tan escandalosa por algunas opiniones y no dejarán de morir y no dejarán de morir porque la única causa que se tiene en cuenta para... Sí, pero bueno No voy a contestar a los hombres No psicópatas ni borrachos ni drogadictos ni nada Es verdad No voy a contestar a los hombres Yo en ciertas ocasiones escribí un artículo que estaba mientras hablaba de Carmona he tirado de él y hay cuatro por ejemplo cuatro estadísticas que a mí me parecen interesantes en las que el hombre sale claramente discriminado respecto a la mujer Accidentes laborales 583.000 el año pasado 67% hombres Claro 618 accidentes laborales mortales 562 hombres Custodia de los hijos En 2016 de todas las sentencias que hubo en España 66% custodia concedida a la mujer Solo 5% a los hombres y el resto a custodia compartida Suicidios 3.569 según el INE en 2016 2.662 a hombres El 74,5% fueron hombres los que se suicidaron Personas sin hogar en España Según la última estadística del INE 22.938 El 80% son hombres en España Bueno, creo que son brechas de género evidentes que también nos podrían llevar a eso a crear una liga en defensa del hombre y no creo que haga falta tampoco Por eso el movimiento feminista yo coincido con nuestra invitada de hoy en que en la sociedad occidental ha perdido bastante su razón de ser independientemente de que siga habiendo aspectos en los que la mujer por unas circunstancias determinadas puede salir perdiendo respecto a los hombres Yo quiero preguntarle Porque mañana hay hombres que salen perdiendo No, no La última turno no tiene Vanessa que hay que despedirla y ya tenemos a nuestro próximo invitado Vanessa ¿Qué pasa en España si un hombre va a una comisaría y le dice al policía es que mi mujer me ha pegado? ¿Se le ríen? Se le ríen ¿Pasa algo? No, no pasa nada ¿Qué pasa si la mujer se separan y la mujer es drogadicta no trabaja? Lo que sea Igual el niño se va a quedar con la mujer con el hombre no y el hombre le va a tener que seguir pagando Hay un caso sangrante eso que dice es un futbolista de Atlético de Madrid Lucas Hernández que tuvo una pelea según el juez pelea con su novia entonces dictó una orden de alejamiento a los dos Uf Benjamín Benjamín Cada cosa que has dicho tiene una respuesta Perdóname Perdóname Tiene una respuesta Un momento En un momento determinado los dos deciden reconciliarse se saltan la sentencia a la torera se juntan y se van de viaje cuando vuelven a Barajas les espera la policía ¿A quién detienen? A él A él Por idiota Él se fue al calabozo Por idiota Se lo merece A ver Benjamín A ver Vanessa Gracias por haber estado esta noche Te seguiremos Tienes aquí tu casa Cada vez que vengas a España te emplazamos a que te pases por el programa Ya hablamos un ratito En libertad como siempre Así que gracias Buen viaje de vuelta Mañana Santiago Y bienvenida a España Muchas gracias Mañana Santiago Santiago de Compostela ¿Y ya regresas a Colombia? Ya regreso a Colombia El fin de semana El fin de semana ¿A Barcelona, Tierras Catalanas no has estado, no? Estuve en Barcelona, sí Pero no conferenciando Sí También Una conferencia, sí Bien Vanessa, muchísimas gracias Muy buenas noches Muchas gracias Bueno, hacemos una breve This is a home and speed This is a home and speed Gracias por ver el video.